Sí, nosotros para el primer alojamiento, el de emergencia, ofrecimos un convenio que dispone el Ayuntamiento con la Hospitalidad Santa Teresa y posteriormente tanto la comunidad autónoma como desde el propio Ministerio a través de ACCEM, que es la ONG, que en la región de Murcia está prestando la ayuda humanitaria y todos los servicios de asesoramiento jurídico y necesarios de la primera emergencia a las familias ucranianas que llegan a nuestra región y en el caso de Cartagena también con ACCEM, nos pidieron que pusiéramos instalaciones municipales a su disposición. Después de haber explotado todas las plazas que tenemos a su disposición del convenio de la Hospitalidad Santa Teresa, hemos ofrecido la residencia de la calle Caballero, puesto que la teníamos cedida a la Universidad Politécnica de Cartagena, pero ya ha vuelto a manos del Ayuntamiento para que se pueda utilizar de manera temporal y posteriormente el compromiso con la Universidad Politécnica de Cartagena es que determinados espacios de la Milagrosa que están siendo utilizados ahora por empleados públicos del Ayuntamiento de Cartagena, puesto que vamos a sacar a licitación el proyecto para recuperar el peninsular, desplazaremos a esos empleados públicos de la Milagrosa al hotel peninsular, de manera que la propia Universidad pueda utilizar las instalaciones al completo de la Milagrosa en lugar de la residencia de calle Caballero. Esa es la hoja de ruta, la residencia de calle Caballero, independientemente del uso posterior que pueda tener, ahora de manera provisional va a acoger a esas familias para que tengan una respuesta de acuerdo a sus necesidades en un primer momento. Nosotros sacaremos a licitación el proyecto del peninsular y los empleados municipales que están en la Milagrosa estarán, en cuanto tengamos el edificio recuperado y adaptado, más cerca del edificio administrativo de San Miguel, en el peninsular. Por el momento para las habitaciones de estudiantes eran 33, pero es verdad que Accent tiene que visitar la residencia, las instalaciones y ver cómo va a distribuir las familias, porque ya no hablamos de habitaciones individuales en el caso de personas en concreto que vengan solas, sino que son familias y no sabemos la distribución que va a hacer, pero en un principio la residencia tenía capacidad para 33 personas en espacios habilitados para tener también su autonomía y su privacidad. Van a visitar las instalaciones desde Accent para montar todo el dispositivo y activarlo en cuanto sea necesario. ¡Suscríbete al canal!